Música Esto va dedicado a todas las mujeres bellas de la vida Que viven nuestras historias, nuestros momentos y nuestros lamentos Alegría de vivir El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro Alegría de vivir Alegría de vivir Cuando estás cerca de mí Ahora siento y pienso adentro Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo lo busco y no lo encuentro Mi manera de sentir Mi manera de sentir Mi manera de sentir Yo la busco y no lo encuentro Alegría de vivir Alegría de vivir El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro Alegría de vivir Alegría de vivir Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo la busco y no lo encuentro Yo la busco y no lo encuentro La alegría de vivir El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir La alegría de vivir cuando estás cerca de mí Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir Mil maneras de sentir, mil maneras de vivir Y mil maneras que de sentir Que mil maneras, que mil momentos, que mil historias, que mil lamentos Gracias por ver el video